Es, déjalo ahí. ¿Estamos al aire? Sí. Ah, ya empezamos. Qué bueno. Hola, hola. Hola chicas, ¿cómo están? No saben la alegría que me da de volver a estar con todos ustedes. Extrañaba ya, extrañaba estar con ustedes. Y compartir también alguna técnica. Yo estoy feliz porque tengo aquí un trabajo que hice. Oye, yo lo habría hecho mucho más grande, con muchas más cosas, pero hay que limitarse. Ya se los voy a mostrar y primero que nada agradecer a Praven por la invitación nuevamente para compartir técnicas. Me siento orgullosa de estar en el staff de profesoras de Praven. Gracias a Frina y gracias a todo el equipo ahí en Santiago. Yo estoy acá en Machalí, de la sexta región. Bueno, mi proyecto se basa en un álbum que me encanta, que es de estampería. Ahí vamos a tener que bajar la cámara para que puedan ver. Que ahí nos vemos porque así pueden ver mejor. Van a bajar la cámara un poquito. No puedo ver los saludos, pero yo, a ver si mi hija me ayuda con los saludos de pronto para poder verlas. Es muy entretenido lo de mis y media. Es muy entretenido, sobre todo cuando uno tiene materiales como estos. Estampería lo venden en Praven y hay mucha variedad. Yo en este caso tengo el de viajes. Malaralmente, porque no se ha pasado con el revés. No, nunca tanto. ¿Ya? Voyage Fantastique. Esta es en francés. Eh, viajes fantásticos. Es de estampería. aquí están todos los modelos de las hojas de los diseños, miren que maravilla se ve clarito se ve bajita la cámara ¿verdad Marcela? ¿se ve bien? aquí hay un fondo, yo soy fanática de los fondos mira este fondo y me puse así, miren que cosa más linda ya en segundos empieza a imaginar y nuestra imaginación empieza a volar yo voy mostrando un poquito para que estés más o menos, vean de qué se trata hubiese querido, como les dije al principio, hacer muchos ahí hay un fondo miren que maravilla ya, entonces uno tiene que elegir uno pero ya voy a hacer los demás miren que lindo, esto es tan ideal como para una pieza de un joven o niño de hombre, ¿verdad? bueno y para uno también, ¿por qué no? pues a uno le gustan los vintage también puede ser para uno miren que precioso este no lo di vuelta, a ver aquí en el diseño entonces uno está ansiosa miren esto ya esto es mortal, mira a todos los que nos gustan los vintage y ya se quedan dos relojitos mira que lindo cada diseño ven y aquí una página a las chicas que están estudiando mis media yo las llamo a que le vayan a Rave para que compren estos álbumes de estampería y eliquen ustedes los diseños que más les gustan miren ya bueno con esto yo me basé en una inspiración me gustó el del trencito acá está yo aquí voy a practicar en esto aquí lo tengo medio terminal porque es comprensible de que estas pastas texturas son desechados de un día para otro entonces no voy a hacer una pasta que estemos pegando con secador no recomiendo que las pastas precaladoras ya que usé aquí esta pasta vamos a ver si la colgo cerca claro es de decoar media la uso yo del día anterior y al otro día ya está más grande craquelado ahí la decore esto es lo que voy a decorar con ustedes yo pero más o menos esta es la idea vamos a ponerlo así ahí ok bueno me inspiré en los relojes ya con el tren ¿no cierto? de viaje ya óxido para variar un poquito yo pero no me deja jajaja y me gustó estas cadenas ya esta la tengo sin pintar que la voy a pintar con ustedes aquí la desoxidada para que haya un contraste con el tono de fondo acá está recortado está todo sobrepuesto porque lo vamos a pegar después ¿ya? esto es de masa de porcelana con estas maravillas de molde que también los tiene Praven miren que lindo ahí está entonces bueno uno tiene que decidirse por elegir alguno ¿ya? este también fue el diseño fue con otro molde por ahí lo tengo ya se los voy a mostrar bueno vamos a comenzar porque el tiempo es solo ¿no? aquí voy a parar y vamos a trabajar el fondo con las pinturas maravillosas CETIS aquí tengo mi staff que comienza hoy ¿se puede ver mejor la pintura? elegí los colores los voy a dar vuelta para que vean los tonos estas pinturas CETIS a la tiza yo quiero quise hacer algo porque para para que vieran que no solamente podemos pintar muebles ¿ah? podemos pintar también en Miss Media vamos voy a hacer otros proyectos en madera y voy a hacer otro proyecto en ciña más adelante lo vamos vamos a hacer con todas estas maravillas de CETIS ¿ya? entonces saco mi trabajo hacia un lado después lo volvemos a ver porque vamos a pintar todo esto pero les quiero mostrar el fondo ¿eh? el fondo vamos a trabajar ahora a ver saco mi bastidor bueno aquí este bastidor el ancho está bien pero es más cortito pero este me va a servir para muestras solamente aquí voy a tener mi esto ya lo vieron lo vamos a sacar pero son las maravillas de pinceles Royal que también están en travel que me acompañan siempre siempre el éxito de un buen trabajo también depende de los pinceles ¿ah? bueno comenzamos yo soy amiga de las toallas húmedas mis alumnas ya me conocen ya que para todo toallas húmedas ¿ya? entonces lo que voy a hacer yo ahora vamos a elegir la pintura que va vamos a hacer una pintura de fondo y después la vamos a volver a colocar la pintura de la tiza es seca todas las pinturas de la tiza son secas permiso la rinde se está pasando ahí miren que color más tiento este es el color bruma este es el color bruma tz113 precioso todos estos colores como vintage entonces nos dan inspiración es más las pinturas a la tiza cetis tienen los mismos tonos miren los mismos tonos de la de las hojas entonces ahí nosotros vamos haciendo una una armonía de color bueno entonces agüita y comenzamos quiero una brocha esta que es más anchita y agua agua en aquí está la voy a hacer un poquito aguada no aguada sino que le estoy dando un poquito de agua para que se extienda nada más y mi toalla húmeda la toalla húmeda la voy a doblar ya punto mi toalla húmeda y ya vamos a usar las brochas y pinceles pero en este momento le voy a dar un fondo rapidito el mix media es así es libre buscando el acomodo aquí esto es más rápido porque ya lo estoy haciendo con toalla húmeda que quede algo parejo y al colocarle un poquito de agua me permite deslizarme mejor por qué no me importa que que no me pinte bien solamente estoy tratando de que el blanco desaparezca no tiene que quedar acá nada blanco ¿no? voy a hacer las alturas voy a ponerlo a la vista esto porque si no me deja estas hojitas allá que no quiero que se ensucien eso gracias bueno estas partes de aquí yo siempre las parto pintándolas las partes de los lados pero en este caso no las voy a pintar ahora porque no sé qué va a pasar o sea son diferentes tonos entonces una vez que ya termino el trabajo yo veo si lo pinto de este color lo pinto todo puede ser de un solo color café negro o blanco bueno hay cada una de lo que le guste bueno mientras se seca sigo haciendo un fondo ahora voy a hacer un fondo con un ocre este ocre es amarillo ocre de Z104 también es 604 ah no 103 de rojo entonces en una bandejita coloco un poquito de pintura la tiza mira como se seca un poco permiso le coloco agua la primera mano es con toalla húmeda porque si lo hago con brocha queda mucha pintura en la brocha y al final hay que estar sacando mucho otra toalla todavía porque si no voy a contaminar el tono ya ahí entonces ah doblada doblada donde va rodilleta ahí dobladita y ahí la mezclo con el agua aquí yo necesito que sea más aguada porque es un fondo como amarillento suavecito como se le va a poner más cantidad de agua pero miren miren que fácil usarla ya sin tener temor ya vamos a ir esfumando aquí los bordes con miente nos vamos a preocupar del color clarito miren aquí hay una manchita no sé qué será del vacío pero bueno le ponemos una foto nomás y listo ¿no? se sigue que por acá va más suavecito ¿ya? si yo me pasara mucho en el color supongamos que me paso mucho en el color le tiro agüita y listo y listo vamos y sigo hasta abajo está muy claro todavía para mi gusto le voy a poner un poquito más de color todavía no lo vamos a hacer ¿sí? voy a ir hasta ahí agüita puedo ponerle agua al bastidor el color aquí aquí va porque después viene otro color pero ya está completamente cubierto ahí voy a poner un poquito más acá abajo ¿ya? yo hice el fondo solamente con esta toalla húmeda ahora viene lo de los pinceles vuelvo a este porque me interesa que haya una espuma que se espume aquí ya es como hacia abajo hacia arriba que se vaya mezclando al mezclarse queda como un poco verdoso obviamente por el por el contraste del de color anterior ¿sí? en redondito ahí tomo mi pincel con agua ¿ya? y tomo el color este y subo hacia arriba ahora subo con el pincel y ya hay ahí ¿o qué pincel este no me gusta mucho ¿ver? está muy bien ahí está cierto este sí de nuevo ahí de lado ese color de arriba está bajando entonces tomo mi toalla húmeda y la espuma ¿verdad? entonces voy a secar luego porque acá vienen otros colores encima vamos a secar secador acá repito repito ¿Quién está? Sí, hace rato tengo que saber quién estaba y luego me entusiasmo Dale Patricia Salinas y Tati Fernández te dicen que te ves linda con tu nuevo look Ay, gracias, gracias, gracias Linda A ver, aquí vamos a hacerlo con pincel ahora Carmen Silva desde Concepción Hola Carmen Alejandra Fuentes desde Cuyicuy Mira que lindo Hola, gracias por estar, gracias por saludar Cristina Rojas desde La Serena Mira Hola Cristina, gracias Cristina Gracias por estar Estoy mezclando los tonos de aquí un poquito más porque había partes que me faltaron pero todo esto es con otro color así que era lo mismo el efecto es el que viene después lo vemos en el efecto final en realidad bueno es súper importante proteger la pintura latiza una vez que está seca para poder hacer los efectos que queramos como el decapado por ejemplo en las orillas también le puse un poquito más pronunciado en las orillas del amarillo todas las orillas y un poquito más más tirado para acá ya porque después va a otra pasta aquí ahora porque es súper importante eso porque tengo que ponerle un barniz al agua ya porque vamos a hacer un decapado yo en este momento estoy con un bastidor el bastidor tiene color blanco abajo por lo tanto para que no me aparezca ese color blanco necesito una bandejita más vamos a poner un poquito de sellador voy a abrir el agua ahí con alta vuelta pero que o sea no mucha mucha agua lo importante es que me me corre bien ¿bien? ahora ¿por qué estoy yo protegiendo? porque con el el frotado que le hacemos voy a aparecer el color blanco entonces los puestos protegiendo ni se preocupen si se manchó no nada porque esto va abajo el color este va a ir tan cubierto de otro color que me van a decir ¿para qué le pusimos este color? bueno es por eso porque no quiero que aparezca el color blanco prefiero que aparezca el color celeste que también va a ir encima el color bruma y así yo estoy protegiendo acuérdense que tiene textura la tela en madera también lo haría igual ¿ya? y voy a secar y ya está protegido mi pintura la tiza ¿ya? ahí vamos a secar ¿algún saludo? ¿quiénes están? a ver ahí están mis niños de Miss Media por allí con niñas nuevas Paola San Martín dice hola Ori feliz de ver la de nuevo ah linda gracias Paola Tabi dice hermoso todo sí la Tabi Mirta Tamayo dice amamos tus óxidos profe ¿cómo dice? amamos tus óxidos profe gracias Mirta Emma Barri dice saludos profesor Ori muchas gracias muchas gracias Emma bueno ahora comenzamos ahora empieza la fiesta de los decaparro la pintura la tiza ¿ya? vamos a comenzar con un café moro mira mira como la cosa ¿no? se lo diría ¿ya? a ver ¿qué tiene? otra bandeja entonces tomo mi pincel pongo un poquito de café moro ¿ya? un poquito de agua nomás ¿no? porque quiero que sea profundo el color no aguado como aquí mira la pinceleta anchita ¿ya? y la uso de helado algunas dirán uy te estás haciendo no importa ¿ya? alternado ¿ven? ahí va lo espumado que había ahí un poquito vamos a dejar por ahí ¿ya? que quede sólido ahí no estaba sólido le vuelvo a poner ahí sólido manchas pero si yo uso la pinceleta de helado no se provoca esto este corte recto ¿eh? todas quedan así como en punta ¿eh? no hagan esto así ¿ah? ya al lado de este vamos a colocar un color que me encantó que es el color café avellana ¿eh? café avellana voy a ponerla aquí al ladito de la amarilla para no ocupar tanta bandeja ahí yo sé que si se ve Marcela se ve todo este espacio poquita agua casi nada se ve bien la la no es nada ¿eh? esto se ve bien todo este espacio ah ya al lado del café voy pintando con este color como barquillo en realidad es como un color barquillo pero se llama café avellana sin temor sin temor vamos ahí un poquito más acá Cecilia Bates dice estás muy linda ahorita hola la Ceci la cuñi la cuñi ya te conocen por cuñi Ceci Gloria Tarelli dice ori qué rico verte hola gracias glorita gracias por acompañarme bueno aquí esto no parece nada todavía ya lo voy a poner un poquito más abajo ahí ¿ya? se fijan que es que casi nada celeste porque después va a venir igual el color era para proteger no aparecer el color blanco seco voy a secar ¿por qué me gustan a mí las pinturas latizas de Cetis? porque no tengo que usar vela ni cera eso es lo que me gusta son sólidas son firmes podemos estampar también vamos a hacer un trabajo con género vamos a hacer varias cosas bueno vamos a secar aquí mira trato de de que no no suene mucho este color pero bueno ya que lindo salve dice hola profe máster linda ya que lindo como está ya que lindo tantos años muchas gracias muchas gracias muchas gracias seca rápidamente ese es lo bueno que tiene aquí le puse más cantidad por eso que se está demorando es súper tubitiva si se fijan no le tengo que estar pasando dos manos aquí le había puesto mucha agua pero no importa ya 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 que fue que estuvo bueno ahí ya ya entonces yo como precaución voy a volver a colocar el sellador una capa muy delgada voy a hacerlo con una rocha más ancha rapidita porque soy precavida en eso yo podría hacerlo así no nos llevamos pero no no prefiero prevenir que lamentar es una capa delgada mira esto en vez de la cera o la bella usamos sellador el sellador para las alumnas nuevas puede ser un porcelanizador puede ser que más barniza el agua hay varios selladores en realidad y lo vamos a sacar rapidito como es delgada la capa que le di acá no porque esta la voy a mantener va a ser rápido y lo vamos a hacer Natalia Almirón dice Linda la Nati Hola Nati, qué gusto que estés Acompañándonos, gracias Matilde Rubilar dice Hola Marieta, soy uno de este parte Hola Matilde Muchas gracias por estar Estamos Estamos contentas Estamos, ven, una tarde de arte Después de ustedes Viene el video Se pueden comprar un bastidor O una madera de tupán Yo quise hacerlo distinto, también podría Haberlo hecho en una madera de tupán Pero no, me falta un poquito Pero lo quise hacer en un bastidor Bueno, está protegida Entonces estoy más segura, no es cierto Y voy a ponerle encima Mi color bruma El que tanto tapé Mira Este es mi color bruma El que tanto tapé Vamos Brocha Que uno empieza La danza de las brochas ahora Ahí Y lo ha hecho regalona Ya Encima nomás Vamos Rapidito Mani na Ahí Voy a tomar esta brocha que es de Me falta una brocha Esta que está Esta es una maravilla Esta brocha De pelo Grueso También es de Royal Para pincel seco Se los encargo A mi no me importa Que quede con rayas Ahora Está lo mismo Porque como es un trabajo En que va decapado Con varios colores No solamente este color No a ver Solamente este color Voy a tapar todo lo oscuro Ahí Es el Penso El trabajo De De mis medias En realidad Podría haber hecho Un trabajo Súper simple Pero Me cuesta Me cuesta Me pongo Más cosas Más cosas Es así Mis medias Así Ahora vuelvo La toallita húmeda Mientras se seca Esto ¿Dónde dejé La bantejita Con este color? Vamos a hacer Porque está un corte Muy recto Ahí Venga Ahí Ya que Lil Monsalve Dice Disfrutando tus clases Extraño Ah Linda Bueno Yo estoy dando clases Online Allá se ha formado Un grupo Bastante bueno Que siempre está Cuando yo anuncio Ah Y Muchas son Alumnas nuevas Que nunca han pintado Otras Descubrieron Que su arte Estaba Escondido Y gracias a la pandemia Descubrieron Que les gustaba Entonces Siguieron Siguieron Y ahora Llevamos un tiempo Que estamos Haciendo varias cosas No son clases Semanales Sino que cuando yo Subo Album El día Ellas siguen Ya les estoy tirando Agüita Para apurar La causa Para que se seque Eso Por mientras Mientras se seca Les voy a mostrar Como en un borrador En un borrador A ver Tengo el otro Para que se seque Por favor Tengo una madera Acá está Tengo una madera Borrador Es decir Mientras se seca Eso Voy a explicar Cómo Trabajé En las otras Partes Del diseño O del proyecto Bueno Estos son Hechos con el molde Con el molde Que les mostré Anteriormente Son los relojes Es una Una cerámica En frío ¿Ah? Avento las manos Si no puedo ir a lavar Mis manos Me va a demorar Se hace por la masa Básame esa masa Por favor Marcela Una soft ¿Esa? Claro Esa Ya esta masa Bueno Muchos ya Saben trabajar Ya Esta masa La vamos amasando Bastante bien ¿Ya? La colocamos aquí Ah Primero se le coloca Esta cosa de Vaselina le pongo yo Vaselina líquida Al molde ¿Ya? Vaselina líquida Voy a hacer uno Por si acaso Siempre hay alguien Que nunca ha visto esto Entonces Bueno Que lo mostremos Que si estamos Mostrando con maravilla Tenemos que saber Cómo se usa Esta es la masa ¿Ven? Bueno Ahora va a quedar bien sucia Porque mis manos Están con pintura Bueno Todo improvisado Todo improvisado Aquí Yo tengo unos leros Donde la aplasto más En realidad ¿Ya? No lo basté Pero bueno Algo tenía que faltar Bueno Yo lo hago siempre Con unos leros Va a quedar sucia Pero con pintura Por si acaso ¿Ya? Entonces Ahí está ¿Ven? Y se recorta Y va quedando el reloj A grosso modo Una explicación Cómo se hace En realidad No debería estar sucia La masa A ver No están con pintura Y así queda Y este otro ¿Ya? Es más bajo Menos bajo Relieve ¿Ya? Pero se le aplica Un líquido Con una espátula Mi espátula Estaba por ahí ¿Verdad? ¿Ajá? Sí Vamos a alcanzar Bien a trabajar ¿Ah? Así que no me toco Ya Este es Le voy a colocar El La gotita De De Vaselina ¿Sí? También puede ser Con un pincel Pero lo hice Con el dedo Ahora ¿Ya? Una vez que está Con la vaselina Me puse mucho Pero bueno Le aplico Con Con la espátula ¿Ya? Relleno Con la espátula ¿Ya? Y lo dejo secando Toda la noche ¿No? Al día siguiente Lo puedo sacar Este no sé Si tendría El tiempo suficiente Porque lo hice Hoy día No Está fresco todavía Pero el efecto Es Les voy a mostrar Este es el efecto Tómalo Tómalo De ciro Por favor A ver Vamos a guardar Vamos a guardar No desordenemos Ahí Este es el efecto ¿Ya? De lo que hice recién ¿Ven? Mira que lindo Entonces Es como una gomita ¿Ven? Y uno la pega Ahora vamos a hablar De la pasta craqueladora La pasta craqueladora Miren que lindo El craquelado Que me dio ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí le puse Una capa gruesa ¿Ya? Acá Una capa gruesa Y una pequeña O sea Más delgadita ¿Ven? Esa es una pasta craqueladora Se craquela De un día para otro Mira que maravilla ¿M? Sigamos ¿Cómo aplico la pasta? Ya te lo mostré Esta pasta A ver Yo estoy haciendo Unas pruebas Pero Vamos a tratar La pasta ahora La pasta craqueladora Estaba A ver A ver No está aquí Ahí está Mira Ahí Esa Tengo No La chiquitita Me enché las manos Otra vez Esta pasta modelar No la otra Esta Esta Mira Esta es la pasta craqueladora Tiene una consistencia Bien rica Permiso Pero mis manos No las soporto Que se me ensucien Tanto Ya Yo no puedo usar guantes Amo que estén mis manos Así cuando estoy pintando Pero molesta Ya Ya A ver Ahí 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 sí No he dicho Ahí está Tomo la pasta Con la espátula Miren que explica Y Si yo apenas toco con la espátula Voy a dejar una capa gruesa Si yo tomo la espátula Y la espalzo Más aplastada Es una capa Delgada Aquí es una capa delgadita Que se alcanzó a secar Esa Pero es chiquitita Esa es la forma No tiene ninguna cosa De otro mundo Ustedes al pasar la espátula Apenas La dejan gruesa Al pasarla más aplastadita La dejan Angosta O sea Delgada Y por lo tanto El tragelado Va a ser más pequeño ¿Ah? Eso es Vamos a ver Yo esto Lo cuido Como hueso santo Así que no lo voy a dejar Acá Listo Ahí está Vamos a ver Si se secó Eso quería mostrarles Para pintar La Estas cositas La pinté De la siguiente manera ¿Ah? Es pintar la café Con la misma pintura La tiza ¿Ah? Estos son los relojitos Que se hicieron Con masa de porcelana El molde Está en Praven También tienen masa En café moro Y Para pintar Este amarillo Miren lo que hice Por eso lo quería mostrar Doblé de nuevo Mi Súper toalla Húmeda Un penel ocre ¿Ya? Ahí Descargo un poquito La bandeja Tomo Y paso Así simplemente ¿Ya? Para que modo de morar Con el pincel seco Si las Las cerditas del pincel Se van a meter En el bajo relieve En cambio Con la toalla húmeda Pasa Así de siempre Vamos simplificando La vida Chicas Voy a dejar ahí Vamos a ver Lo otro Que estábamos haciendo He explicado El proceso De la pasta Que le tengo De la dora Y de De la porcelana En frío Y del otro Ahí Bueno Ahora A decapar Llegó el momento Como decía Llegó el momento Con mi toalla húmeda De nuevo Uy si las toallas húmedas Me aman A cada rato Las ocupo De nuevo Oro Allá húmeda Y Envuelvo mi dedo Y comienzo Más o menos Por sentido común Uno dice A ver Que el amarillo Obviamente Aquí debe estar El café Buscando los tonos Ahí Entonces Yo quiero que vaya Apareciendo Un poco El color Garquillo Un poquito El color Chocolate Y ahí apareció El blanco Pero no es fuerte Lo voy a enterrar El bollito Seguramente No se También hay otro detalle Que aquí estamos No le estamos Dando el tiempo De secado suficiente Por muy triste Doble calor Que sea No se está pasando A lo mejor En la forma Correcta Porque uno Tarda de avanzar En realidad Pero si ustedes Están en su casa Trabajando Tranquila La infección Lo hacen Lo hacen Lo secan Bien Entonces ¿Qué me tiene que Preocupar ahora? Voy a cambiar La toalla Y voy a empezar A elegir ¿Ya? Más café Más color De secado De secado Un poquito Más de café ¿Ya? Que no se pierde Ese color El barquillo lindo Ven para acá Ahí está Escondidito ¿Ya? ¿Qué está Aparecer? Y eso es lo que Me gusta Que solamente Pasando de toalla Húmeda Ustedes están Decapando Estamos sacando Una pátina Esta es una Pátina seca Cuando hablamos De pátina En decapado Es una pátina Seca ¿Por qué? Porque Es un desgaste ¿Ya? Es un cambio De tono Es un efecto De pátina Voy a secar Un poquito Luego me lo que está Ahí Entonces Recuerden Que lo importante Es ir protegiendo Por capas Con el barniz Al agua Bueno Aquí Estamos listas Voy a colocar Un color Que me encanta El agua marina ¿Ya? El agua marina Lo vamos a colocar De la siguiente manera Es decir Esta bandeja Por favor Por favor Esto tiene Vanilla El agua El color Más lindo El agua marina Y se ocupa poco Con mi brochita Especial Para esto Ahí Yo voy a A untar A untar Aquí ya no estoy Poniéndole agua Se fijan En seco ¿Ya? Todavía no va Todavía no va Voy a despertar En el papel Nada más Por miedo Para no perder El tiempo Con mi brocha Un pedacito Por favor Arrastra ¿Ya? Ahí Suficiente 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 Porque tengo Que sacar Un poco más De café Vamos a sacar Un poquito Más de café Ahí está Mi café Se está Perdiendo Y me interesa Que se vea El barquillo Está ahí Ahí Y le vamos A dar Un poquito De Ahí Un color Otra vez Volvemos A lo mismo Ya Y le voy a dar Un color Este es El color No flanco Titano El nórdico Blanco Nórbico Nórbico Para aclararlo Un poquito Aquí le vamos A dar Un poquito De luz Con la misma Miren lo que hago Seco Ocupo La misma ¿Ya? Le voy a poner Un poquito Acá Ya Porque está Un poquito Ahí ¿Ya? ¿Ves? Descargo Y me voy Un poquito No descargo Mucho Listo Le doy un poquito De luz Solamente Entonces ¿Qué tenemos aquí? Un recapado Con pincel Seco Y fácilmente Con una brocha De pelo Grueso Si yo encuentro Que el color Caramelo Perdón Caramelo El avellana Caste avellana Se perdió Y me encanta Yo lo rescato Donde estaba Lo rescato Un poquito ¿Ya? Podría seguir Decapando ¿Ah? Pero sería Como demorarme Un poquito Ya Ahí está ¿No? Bueno Vamos a pasar A la otra etapa De las Ah De la parte De abajo En la parte De abajo Viene el color Maravilloso Que es Turquesa Turquesa Mientras Se seca Ese Me gusta La combinación Del café Con el Color Bastillo ¿Ya? Era el Bruma Y unos Visos De nórdico Para darle Luz ¿Ya? Pero le voy a dar Igual después Uno de bruma El envase Como está seco Alrededor Me provoca Bueno Este color Con un pincel O una brochita Esta Vamos a ver El envase Nomás está Un poquito Ahí Esta si que La voy a poner Que La voy a colocar Con agüita Porque la quiero No la quiero seca La quiero como espumadita También como el amarillo ¿Ya? Ahí Y Alguna cosa así Estoy untando Ahí Esta para asustarse ¿Ya? Pero yo con mi caballada Húmeda de nuevo Me veo muy bien Tras Hago esto Ahí ¿Ya? Vamos Ahí Así la voy espumando ¿Ya? Quiero más color Todavía Es muy poco Voy a poner Un poquito más De color Ahí ¿Ya? Y después la espuma Ahí A veces A veces ni se va a ver Uno no sabe ¿Ah? Por ejemplo Yo no sé Qué voy a colocar Aquí Cuando yo hice esto Dije A ver No sé Qué A lo mejor Hasta ni se va a ver Esto Porque lo estoy tapando Pero Ya cuando una vez Decido Qué figura Va a ir aquí Mira estoy esfumando Las partes De las orillitas ¿Ya? Orillitas Ahí Como nubecitas Mira Y de repente Con la parte Que está con pintura Me va pintando La orillita ¿Ves? Mira Esfumo Pero me va pintando Una orillita Actúa como si fuera Un pincel angular Con un flotado Mira ¿Ya? Para que se fuera Mar Ideal para hacer Un trabajo Como mar Que en este caso No es mar Bueno En la pasta Yo se la Se la coloqué Aquí Yo voy a mostrar Ahora Cómo Este es Bueno Este es el fondo En realidad Este es el fondo ¿Ya? Déjame poner Un poquito de bruma A ver El fondo Y Les voy a mostrar Cómo está el otro ¿Ah? Voy a poner un poquito Más de bruma aquí Que no quiero tan blanco ¿Ah? El blanco poquito Ahí Con el mismo color Bruma Estoy borrando Donde yo no quiero Que haya tanto blanco ¿Ves? Y mira que mágico ¿Ya? Vamos Ahí Vamos a sacarlo Aquí Esto Lo pinté Color Caspemoro Vamos a sacar El pincel De Caspemoro Alguien que me vaya A grabar Los pinceles ¿Qué pinceles? Ya ves Ahí Agüita Caspemoro Cómo pinté Las texturas Las texturas Del Del Trapilado Y de Aquí hago Una aguada Yo primero Una aguada Para que Al hacer aguada La pintura Se va A A A introducir En las grietas ¿Eh? Sí Ahí Mira ¿Ya? Entonces La misma Agua Cafecita Se va Introduciendo En las grietas Yo estoy copiando Aquí Solamente Ahí Ahí De Ahora A la otra Tiene Que ser Aguado Si no Va a Quedar Encima Ponerla Más Agüita Para que Estén Salen A los Tés El Tocificador Van a Salir Músculo Ahí Ya Café Necesito Un poquito Más De Color Café Que está Si es Aguado Me va A permitir Que Entra Ahí Todo Esto Va Va Oxidado Bien Tenía Esta Parte Así Es Que Le sirve A las Chicas Que Les Gusta El Óxido Se Supone Que Esto Es Ahí Ahí Ya Le voy A dar Otra Manito Pero Me Interesa Primero Que Entre Ahí Patricio Rubio Dice Cambio Cambio De Luz Se Sienta Muy Bien Cariños Linda Gracias Hoy Hace Rato Que Me Corté El Pelo Yo Es Que La Foto Que Me Ponen Ahí Estaba Más Flaque Y Con Pelo Largo Así Que Voy A Tener Que Actualizar La Foto Claudio Lobos Dice Saludos De Puente Alto A Ese viejo Machali Muchas Gracias Muchas Gracias Igualmente Saludos Marión Moulin Dice Hola Profe Siguiendo La Linda Proye Linda La Mariana Linda Luna Y Grande Ahí Entonces Estoy Pintando Todo Eso Blanco Porque Obviamente Es Así Vamos A Hacer Lo Más Grande Aquí Ahí Ya Ahí Hasta Por Ahí Esas Cositas Blancas Que Quedan Ahí Yo Mojo Mi Pincel Que Se Lo Digo Siempre Mis Alumnas Mojo Mi Pincel Y Esa Misma Agüita Va A Caer Al Fondo No Ahí Ya Ya Nos Va Quedar Poquito Siste Son Dos Pasos Más Aquí Le voy a Poner Un Poquito Más Cargadito Ya Obviamente Se Perdió La Textura Pero Después Va Aparecer Mientras Seco Al Colocar La Pasta Quiero Que Téngan En Cuenta Esto Cuando Coloquen La Pasta Siempre Tienen Que Tener Abajo Una Capa De Sellador La Pasta Funciona Mucho Mejor Cuando Está Con Sellador Abajo Después Se Seca El Sellador Y Colocan La Pasta Trageladora Porque Muchas Veces No Les Resultaba Porque La Colocaban Inmediatamente Entonces Ojo Con Eso Tengan Presente Que Para Poner Una Pasta Trageladora De Un Sellar Vamos A limpiar Esta Aquí Ahí Pero Que Maravilla De Colores Ahora Ahora Me Queda Solamente Hacer La Parte Final Del Óxido Pásame La Cadena Que Está Ahí Por Cómo Pinté Las Cadenas Mientras Seca Ahí Bien Rápido La La Base Obviamente Con Tintura Color Chocolate Y Luego Con Un Pincel De Cerradura Ahí Este Ubico Un Color Óxido Este Es El Óxido PZ 128 Más Sucre Que Es Un Es Un Color Oxidado Fíjense Bien Mi Pincel Está Mi Dosa Está Seca Ya Descargo Y Voy Afirmo Mi Mi Cadena Toques 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 Por Lado Toques Bien Aislado No Tiene Que Predominar El Color Naranja Aunque Siempre Lo Que Más Nos Representa Un Óxido Igual Ahí Ya Pero El Color Castel No Se Tiene Que Ver Luego De Eso Limpio Mi Brochita Con La Misa Rocha Otra Cosa Todavía No La Posta Con Con Color Ocre Con La Misma Brocha Y También ¿Vuelta? Es Es Este Pincel Esta Brocha Es Cerradura Entonces Sigue Como Para Ponfear También Puede Ser Con Un White Mojado También Puede Ser ¿Ya? Y Cuando Se Nos Queda Muy Naranjo Y Muy Amarillo Vuelvo El Color Café Y Voy A Hacerlo Con Otro Brochito Mejor Con Esta Ahí Acá Están Vacia Lavada Así Que ¿Ya? Y Recupera Un Poco El Color Café Se Mueve Ahí Ya Se Mueve Ya Ahí ¿Ya? Entonces Le da Un Toque De Oxidado ¿Ya? Vamos A Dejar Secar Para Que Veamos El Original Vamos De Nuevo Ahí ¿Qué Viene Después De Esto ¿Ya? Está Con Color Café De Fondo ¿Verdad? Entonces Voy Ahí El Nio Blanco Bueno Con El Color Óxido Tomo El Color Óxido Con Una Una Un Pincel Que Sea De Cerda Gruesa Descargo Y Voy A Pasar Con El Pincel Acostadito Por Todas Las Partas Donde Tiene Textura Y Está Como Manchado Café Al Hacer Esto Ya Se Empieza A Notar Las Grietas Yo Les Voy A Mostrar Después No Se Si Se Nota Pero Yo Las Noto Acá Ahí Para Todos lados Ahí Este El color Óxido Es Bien Enaranjado Pero Ustedes Pueden Bajar La Tonalidad También Uno Lo Va Viendo Mi Pincel Acostado Esto No Queda Nada Se Voy A ver Veamos Que Podemos Hacer Bueno Ahí Ahora Siendo Mira Miren Miren Aparece La Textura Aparece Los Diseños Verdad Ahí Ahí Y Ahora Me Voy Por Los Laditos Que También Tiene También Le puse Textura De En La Esa Textura De Es De Campería La Textura De Es Esta Es Muy Buena Es Muy Buena La Textura Te Da Bueno Sigo Con el Arco Ahí Para Que Se Note Más Ya Eh Luego De Eso Sigo Con Otro Pincel Un Poquito De Guaype Mojado Ya Vamos A Volver El Color Obre Es Cosita No Que Se Me Mancha Ahí Ahí Un Poquito Ya Otro Pincel Pincel De Luesa Este Eh Yo Allá No Me Las No 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 Como Corren Para Todos Para Hoy Ya Como Decía Mi Mamá Que Todos Los Mones Rainan Jajaja Era un Dicho Mi Mamá Todos Bailaban Ahí Bueno Eh Voy Dándole Unos Toquecitos Con Un Guaype Húmedo El Guaype Debe Estar Húmedo ¿No? Ya Se Corazón Y También Con La Brocha Costada También Podemos Hacerlo ¿Ya? Todavía No Descargo Y Yo Al pasar Con La Brocha Costada También Le puedo Oscurecer Un poquito El amarillito Para que No sea Tan Amarillo Ahí La Brocha Costada Ahí ¿Ves? Mira Mira Como Empieza A aparecer No Lo voy A oscurecer Para que Ustedes Vean El Resultado Mejor Voy Voy a ser Exagerada Con El Amarillo Porque Ustedes Vean El Resultado No Se Vean Mira Mira Que Aquí Se Ve El Tres Llegado ¿Te Fijas? Ahí ¿Ya? Todo Es pintura La Tiza ¿Ya? 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 Deja Un poquito Naranja Un Poquito Un Poquito De De Ocre ¿Ya? Aquí Resalto Resalto Esta Parte Ahí Todo Esto Está Craquelado Y lo Que No Está Craquelado Con El Guaype Voy 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 Después Cierro Esto Porque Si No Me Voy A Demorar Con El Guaype Con Amarillo Voy A Dar La Guayta Ahí Me Acómoda Más Amarillo Sobre Ahí Se Ve Esto Y Ya Con El Guaype Voy Marchando Con Amarillo Sobre El Café Porque No Se Tiene Que Ver Tan Café Oscuro Aunque Me Pase Miren Ahí Aunque Me Pase Para El Otro Lado No Importa Voy Haciendo Un Orilla De Amarillo Para Que No Quede Tan Duro La Terminación Y Llegó Ahí Todavía Está Con Un Pincel Chiquitito Y Pinto Café No Puede Quedar Nada Blanco Entonces Entonces La La Idea Es Esa Chicas Del Óxido Con Pintura Latiza Ya Ven Que Lo Podemos Hacer Podemos Pintar Algunas Cosas Que Tengamos En Mente Los Los colores Son Preciosos Bueno Este Para Rato De Cada Ollito Aquí Eh Relojes Los Relojes Le Coloco Un Poquito De Kinectidón Ahí Está Mi Kinectidón Le Coloco Aquí Le Coloco Un Poquito Para Ya No Puedo Volarlo Ahí Le Puso Un Poquito De Kinectidón Ya Lo Voy A Sacar Mejor Porque Está En La Man Ok Ya Le Coloco Un Poquito De Kinectidón Que Es Un Líquido De Descobar Americana También Que Sumula Un Óxido Ya Le Puse A Cada Uno También Las Cadenas Bueno Si Es Un Marco De Madera Lo Podemos Poner Un Clavito Así Está El Que Vente Ahora Ahí Ya Las Cadenas Un Caché No Vas Las Cadenas Uno Para Arriba Y Otro Más Abajo Ahí Ahí Ya Y Para Pegar Las Las Figuras Con Colas Salinas Mi Colas Salinas Está Aquí Ya Con La Colas Salinas Podemos Pegar Las Figuras Y La Idea De Esto Si Se Fijan Quedó Igual Aunque Claro Ahora Más Apurado Que Cuando Trabajé Eh Tenemos Esta Esa Pieza Que Yo Tenía Lista Ahí Está La Textura Arena En la Esquina Ahí Está Lo Que Pinte Ahora Si Se Fijan La Terminación Espero Que Les Haya Gustado Esto Lo Tengo Que Pegar Pero Un Poquito Esto Está Ahí ¿Ven Los Colores De La Ventura La Tiza Todos Estos Colores De La Ventura La Tiza Miren Qué Lindo Ahí Ya Necesito Algo Para Limpiar Lo Último Que Me Queda Es Pegar Las Figuras Los Diseños Y Este Que Está Acá No Los Voy A Pegar Pero Quería Decirles Que Esto Lo Podemos Re cortar Con La Mano Bien Ahí Yo Lo Voy a Re cortar Con La Mano Para Que Sea Algo Diferente Pero En Esta Parte De Abajo Solamente Ahí Entonces Queda Distinto Se Ubico Ahí Ahora Si Si Quieres Dar Vuelta La Cámara Y Eso Pues Deberá Despedirme Están Diciendo Que Hasta Aquí Llegamos No Alcancé A Pegarlas Pero Bueno Ya Saben Con Que Pegar Los Diseños Con 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 Colas A Llegas No Limpé Mis Manitos Ahí Un Un Poco Llegamos Haltos Haltos Pero Bien Espero Que les Haya Gostado El Trabajo Y Nada Me faltó Pegarlas Pero Bien Yo creo Que se Cumplió El Objetivo De Ver El Óxido Y Cómo Aplicar Las Texturas Cómo Hacer Los Moldes Cómo Trabajar La Tintura A La Tisa Así Que Eso Pues Chicas La Pude A Ver Si Para Otra Oportunidad Voy A Hacer Un Trabajo En Que Alcance A Pegarlas Un Cariño Grande Y Gracias Por Acompañarme Chau